Bueno pues vámonos con nuevos, puro tema nuevo, trajimos hoy, me encanta de mares, ojalá les esté gustando, un poco a poquito estamos calentando motores en ese programa. Vámonos con otra más para el kilo y Juanito Lai, nada más y nada menos. Vámonos con lo nuevo, nuevo nuevecito se llama, tú me pides que te olvide, mi corazón siempre te recuerda. Vamos a bailar, que suene, que suene, que suene, que suene, que suene, que suene. El sabor, échale a Superchango, ese es lo nuevo, ese es famosísimo juego. Vamos, ponle mi famoso juego, allá y ahí. Güey, ese es el estilo del sabor. Oye que sabor, el sabor. Y porque, dice lo nuevo, con el infamoso güero, allá en Nueva York, y todos los infamosos del barrio. ¡Ese es lo nuevo! Tú me pides que te olvide, no puedo olvidarte, ni sacarse de mi mente. Y en el corazón siempre está presente, Juanito. Tengo un valor, porque en mi corazón, la tiene una herida de amor. Juanito Lai. Por mi corazón, la chamba marina, desde la urbe de hierro de New York. Dice, me enseñaste a querer y te... Habrá paso, habrá paso, déjeme pasar. Esa noche ha salido, hoy venimos a apoyar a la bala de antaño, antañeros, reyes del maldito imperio. Esas estrellotas, puras estrellotas. Ya llegó la jefa de jefas. La muñeca. Esa zorra. Judy. Frida de amor. Yariza Tercosnip. Crucito. Juanito. Emilio. Sibe, ¿quién es Limpia y el Spocky? Es el Dreamer. Para Andrés Productions. Lo dice la muñeca. Nada más que unión. Internet. Goza. Ese famoso día. Yeah, yeah, yeah. Paterero. El original. El famoso del barrio. Vámonos sabroso, ñoño. Muy sabroso, muy sabroso. Dice. Oye. ¿Qué sabor? Tú me pides que te olvides Y no es de la dinastía Méndez, no es el verdadero Porque en mi corazón Le hace una herida Porque en mi corazón Por ti La tierra no sigue más Tú me enseñaste a quererte Pero no olvidarte Nunca podré olvidar el ojo Tú me enseñaste a quererte Muy sabroso, muy sabroso Nunca podré olvidar el ojo Cierro en mi corazón Una herida de amor Te llevo en mi corazón Por ti La tierra no sigue más Ha llegué a esa barra Dijo para el kilo Y el kilo, y el kilo, y el kilo Y que la baile bonita Ese guarito la La infamosa La en la andrade Y todas las infamosas del barrio Ese lo nuevo El famosísimo Mi corazón llora por ti Mi corazón sofre por ti Porque jamás serás para mí Porque jamás serás para mí Mi corazón llora por ti Mi corazón sofre por ti Porque jamás serás para mí Porque jamás serás para mí El rey de reyes El famoso Smiley Y el Chino Junior El New York Ya llegó la pereja ¿Y en la pedo? Ay, no manches Bueno, pues continuamos hoy en este programa Común más música Vamos a dar un fondo musical hoy Para la banda Chilanga Ahí que nos acompañen Cómo no